y hola chicos cómo están bien es que otro vídeo en game sin impact y bueno regresamos una vez más a lo que viene siendo pues las guías de personaje porque bueno ya cierto conocemos una y hoy nos toca una de un personaje que apenas apenas llegó el juego hace ayer básicamente al tier no recuerdo que es y un gino el personaje de cuatro estrellas de esta versión que sinceramente es súper interesante iba a subir la guía de goro pero se me hizo más interesante sobre el engine porque es un personaje muy muy interesante que te puede funcionar con más personajes de lo que parece y que te da un buffo de daño pues muy curioso no bueno pues es un personaje que me gusta bastante desafortunadamente otro lancero que otra vez es geo pero bueno ya podemos sacarle el provecho con el tiempo y yo te enseñaré cómo puedes tú justamente pues es sacarle todo el partido posible para que tu yunjin empiece a ayudarte que mira que no tienes que invertirla mucho para que ocurra eso puedes tener talentos muy bajos y aún así yunjin ya te aporta muchísimo al equipo pero bueno vamos a comenzar como siempre lo hemos hecho a ver de qué trata no para empezar de un jean es del elemento geo y es una lancera que significa que bueno una lanza y todo el daño elemental que haga va a ser de tal tipo geo ok y bueno como ya es nuestra costumbre vamos a empezar por sus talentos y bueno pues como siempre yunjin tiene seis talentos igual que la enorme mayoría de personajes siendo el primero los ataques normales estos ataques no tienen ninguna clase de cosa en especial simplemente es esta secuencia también normales que puedes ver que es muy elegante y un está cargado que es el mismo que el de shanglin, jutao y rosaria que hace una estocada hacia adelante ok no hay mucho que decir de los ataques normales por la forma en la que funciona yunjin yo creo que nunca los vas a usar pero bueno que sepas que se ven muy bonitos y que pues ahí está no hay más que decir al respecto el segundo talento se llama disipadora de nimbus y digamos que ésta es una especie de contraataque ok es literalmente la habilidad elemental de beidou ok pero digamos que ésta no necesita golpes para acumular cargas me explico si yo lanzaba una sola vez yunjin hace ese pequeño corte de geo que le va a dar partículas elementales y demás cosas como ocurre siempre en todas las habilidades elementales pero ahora fíjate bien en la espalda de yunjin te voy a decir que va a ocurrir van a aparecer unos banderines ok y cada uno representa una y dos cargas ok ahorita tengo sin cargas y si mantengo pulsado una carga dos cargas viste salen mandarines y luego los banderines brillan cuando eso ocurra yunjin acaba de juntar las cargas y la habilidad va a ser mucho más daño te dije que es un contraataque como el de beidou por lo tanto si uno peleara con algún enemigo y éste me diera un golpe pues lo que ocurriría sería que bueno haría las cargas al 2 automáticamente gracias a talentos pasivos de manera que lo que tú vas a buscar hacer que un y es un personaje que entra con este punto de golpear te usas elemental para juntar las dos cargas lo más que puedas y pegar y salir de manera que funciona como una batería en general no obviamente es un personaje que hace daño geo entonces una batería de geo primordialmente pero como usan mucha clase de equipos pues cambia un poco no pero bueno aquí tenemos a nuestro bueno muñeco de pruebas como siempre lo ha sido y bueno si te das cuenta lo que va a ocurrir es que tipo golpearme y se activó la habilidad no te gustó me da las dos cargas automáticamente ok siendo que ya hago el mayor daño de la habilidad es simplemente eso y el truco con esto es que pues bueno tú estés no sé pegando con hito de repente estás aquí la 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 quedando te sacas a un jean te activas elemental te golpea pegas y regresas con tu dps no y así pase con este cambio también ves saco golpe y otra vez que tiene un jean del campo y así como que os me cubro de los golpes porque tú con las habilidades también genera un pequeño escudito que la protege mientras hace la animación entonces lo suyo sería sacar un jean protegerse conseguir las cargas con el golpe y después golpear cabe decir que esto de las cargas es gracias a un talento pasivo que veremos después así que circunstancias normales lo que tú tendrás que hacer es simplemente mantener las cargas me explico lo que tú hacer en circunstancias normales es simplemente quedarte aquí mantener pulsado que obtenga las cargas y soltar y una vez obtengas el talento pasivo ya no necesitarás hacer esta situación ok bueno pasamos a la parte interesante que es la ulti la ulti de un jean es de lo más interesante ok esta consta de dos cosas no la primera te da lo que viene siendo un daño en área de efecto como casi cualquier ultimate o sea que tú la activas y hace daño en área no pero la segunda y más importante es que bufa los ataques normales de sus personajes para empezar necesito que miremos bueno que se quede quieto en su muñeco de pruebas y al golpearlo pues ves los números de daño no 1050 1059 581 1772 entonces si yo uso la ulti de un jean hago daño y ahora ve esto 1600 1580 1821 aumenta muchísimo mi daño de ataques normales pero muchísimo este efecto dura 12 segundos si no mal recuerdo ahorita lo veremos específicamente pero sabes que el tiempo es activo porque tiene esos banderines girando alrededor de tu personaje si no lo tuvieras pues el efecto ya ha terminado esta habilidad es demasiado destructiva ok básicamente al potenciar todo tipo de ataques normales y bufa en general eso pero cabe decirte una cosa muy importante y un jean pufa los ataques normales de tu talento 1 ok esto es muy muy importante porque porque con esto quiero que se pasa una vez que no puedes utilizarla con show un raiden porque si saca la ulti y es una secuencia de ataques normales y cargados pero únicamente reciben el buff el daño de ataques normales de talento 1 en el caso de show un raiden pues obviamente al ser daño de ultimate no se ven bufados por un jean por lo tanto no sirve con show un raiden de ninguna manera ok tiene su arla con personajes que aprovechen únicamente ataques normales como por ejemplo hito puede ser un ejemplo de esto ya que él necesita golpear para juntar las cargas y mientras tanto también tiene estos ataques normales que hacen buen daño cuando tiene la ulti no otro buen ejemplo de esto es eula otro buen ejemplo es tartaglia que si con las dagas él sí se ve beneficiado de yunjin y bueno por poner algunos ejemplos de cómo se bufa esta habilidad no es una habilidad de soporte muy interesante y de hecho es lo que tú más más quieres de yunjin cabe decirte que puedes ignorar completamente el talento 1 el talento 2 tenerlo medio subido piel con que el 3 esté bien subido es más que suficiente pero oye yo la tengo apenas en talento 3 y ya hago un daño adicional bastante razonable entonces cabe decir eso bueno si tú mejoras la ulti obtendrás más aumento de daño en proporción a la defensa y yunjin y más daño de habilidad obviamente y aquí te lo aplico de una vez te hago spoiler de que yunjin se escala con defensa mientras más defensa tenga yunjin más te beneficios y de hecho eso va a afectar de forma muy curiosa a la build siendo que yunjin como su daño no es así que digas increíble lo que te va a importar es su defensa ya verás a que me refiero con eso cuando veamos su build como te dije tiene una duración de 2 segundos y pide 60 puntos de energía elemental y bueno ya te darás otra cosa muy curiosa yunjin por lo que esto no será ningún problema ya lo veremos despuesito en la build el primer talento pasivo se llama fiel a sí misma y es lo que te comenté de que si tú activas la elemental el momento justo de que te van a pegar obtienes las dos cargas automáticamente y ya puedes lanzar el daño máximo eso es todo lo que hace este talento pasivo el segundo es de lo más más interesante ya que es lo que nos abre a que yunjin se meta muchos tipos de equipos ya que lo que hace es que esto es un equipo donde hay de 1 a 4 personajes con tipos elementales distintos el aumento otorgado por los ataques normales de la ulti aumenta en 2,5 a 11,5 por ciento adicional en proporción a la defensa yunjin o sea que mientras más personajes de más elementos en el equipo todavía más daño de ataques normales te va a dar ojo esto es de lo más interesante y no te recomiendo que lo descartes vale mucho la pena probarlo sobre todo con personajes como eula o como hito ya lo verás bien pero bueno es el talento de campo hace que cuando tú lo hagas un perfecto en un plato que te ayuda a la aventura hay una probabilidad del 12 por ciento de obtener el doble esto ayuda a la aventura tengo entendido que viene siendo lo de cómo se llama los platos que te dan bufos de combate no creo que los que te dan este más calor y para esperar a dragones y cosas no igual podemos ir aquí rápidamente a verlo para que sepas qué tipos de platillos son que no encuentro la olla de comida aquí está ahora que agarra el talento odio este cartel lo detesto con toda mi alma es el peor cartel del mundo vamos a cocinar y bueno yo asumo que son materiales de combate los que dan probabilidad crítica por ejemplo como por ejemplo no se trata de daño físico esos te dan ataques estos te dan probabilidad crítica por ejemplo se me ocurre y bueno no aparece bueno me imagino que van a ser platos como los del calor también me imagino porque si me dio curiosidad venir a ver más que nada porque bueno yo no sabía que había ese tipo de platillos no yo conozco los de refuerzo los reconstituyentes y los que te dan defensa pero no los que te dan calorcito entonces estaba buscando no 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 es que hay uno que te daba calor para espina dragón pero no lo encuentro pero no le importa me imagino que son de eso no voy a tener tiempo buscando nada más perdemos tiempo en fin vamos a pasar a ver las constelaciones de un yin que son muy interesantes y básicamente ayudan a hacer soporte en general no y bueno la primera constelación lo que hacen es que disipadora de nimbos tiene menos cooldown no que es disipadora de nimbos pues es tu elemental tiene menos cooldown y ya está se agradece a tres son hasta que después usar el estandarte romper rocas o sea tu ulti el enlace con normales todos los mismos del equipo aumentan un 15 por ciento es una barbaridad ya que te busca todavía más es una es increíble amo esta constelación yo la quiero por eso voy a seguir tirando al vener de shengi a ver si me tiraron a yin bandera marítima lo que hace es que aumenta el nivel de la habilidad de bueno la ulti en tres niveles la cuarta lo que hace es con un jin causa una crist una reacción de cristalización su defensa aumenta en un 20% muy interesante cuando lo hagas en equipos de muchos elementos la quinta constelación tres niveles a la elemental y la sexta lo que hace es que aumenta en 12% la velocidad de ataque normal de los personajes bajo los efectos de banderines de nubes o sea tira la ulti y ahora aparte de que te bufa su daño también te aumenta la velocidad a la que hace los ataques normales y ya está las constelaciones de un jin son absolutamente sencillas las que yo más te recomiendo son la sexta más que nada y la segunda ok porque porque esto es uno te aumenta daño y otro aumenta velocidad de ataque cosa que viene bastante bien ok bueno ya hablamos de un jin y hablamos rápidamente la teoría tenemos talentos tenemos constelaciones lo más rápido posible y vamos a pasar ahora a la vil que vamos a poner tu hay un jin para que sea lo más rentable posible para ti y tus equipos y bueno como siempre vamos a empezar con lo que viene siendo las armas y un jin es extremadamente fácil y te va a dar mucha curiosidad cómo se buildea ya que bueno puede que no te lo esperes un poquito pero bueno vamos a empezar viendo poco a poco esto ignóralo esto ignóralo empezando por tres estrellas la burla blanca es tu única opción la demás no no son útiles porque bueno no aprovechas lo que te dan de cuatro estrellas lo que más más te recomiendo vendrían siendo dos posibles armas como siendo uno por una esta no se lo pongas porque un jin es de geo no necesita maestría elemental pero tipo estelar no pica lo creciente no lanza del peña oscuro si quieres para equilibrar estadísticas pero yo no se la pondría lanza del duelo por tema de probabilidades críticas no es suficiente primera excelente opción la lanza de favonius tú dijeras que efectivamente la lanza de favonius es una excelente opción para yunjin más que nada porque lo que tú buscas de ella es espamear ulti lo más posible entonces la recarga de energía le viene bastante bien y yunjin aparte escala con recarna de energía entonces aprovechará muchísimo esta lanza para tirar ulti lo más pronto posible lanza de casa real no la espina de dragón no lanza lítica muy muy buena opción si la jugabas con personajes de liyue pero desafortunadamente los mejores equipos como que casi no tienen personajes de liyue entonces puede llegar a ser pero es un poco fluctuante pero bueno no lo descarto del todo cruz de quitain no captura siguiente excelente opción para yunjin es una arma muy buena que le puede sacar bastantito provecho este querido personaje ok aleta cortabolas no no lo necesitas de 5 estrellas su mejor opción es de lejos la pose celestial incluso más que la joma o incluso más que la lecón de jade el espagón corny rojo que también está la defensa bueno no se lo puedo poner pero bueno únicamente la lecón de jade también la luz del cegador es una excelente opción para yunjin a pesar de que es como que muy parada en shogun a yunjin le viene bastante bien siendo que de 5 estrellas las mejores son primero la pose celestial y después la luz del cegador ok entonces bueno las otras tres por equilibrar la joma puede ser esta no te la recomiendo nada y la con deja de por la probabilidad crítica nada más pero si tienes la pose celestial o la luz del cegador son dos mejores opciones para yunjin por mucho y ya está estas son las armas que te recomiendo ponerle a yunjin como puedes ver son armas enfocadas en recarga de energía o en probabilidad crítica principalmente pero bueno ya ha visto las armas vamos a pasar a lo que más te importa la build que le vas a poner a yunjin para que sus artefactos le den lo más roto del mundo y es que yunjin es un personaje de lo más interesante ya que no se buildea como tú te imaginarías que lo hace de yunjin no te importa mucho el daño que hace sino lo que te aporta y el poder tener ese buffo ataques normales lo más pronto posible entonces aparte de que te de ese buffo también necesitas que te de lo más posible ese daño porque si te das cuenta a los aumentos en es un 37% de la defensa entonces tú lo que quieres es tener mucha defensa con yunjin para que este buffo se note muchísimo y eso es lo que vas a buscar con artefactos y bueno la mejor opción que te recomiendo yo es ponerle cuatro piezas de cáscara de sueños opulentos porque dos piezas te van a dar 30% de defensa y cuatro piezas hacen que bueno obtenga las cargas de curiosidad que te aumentan el daño geo no lo que te va a ser muy útil para poder hacer más daño no cada carácter aumentar más defensa que es lo que tú quieres conseguir para más buffo y te va a aumentar también el daño geo que bueno daño que viene bastante bien para yunjin otra opción excelente para yunjin es ponerle cuatro piezas antigua nobleza porque porque la nobleza es como la vieja confiable de todo el mundo no dos piezas te van a dar 20% de daño de ulti y cuatro piezas te van a aumentar el daño de los personajes en un 20% después de que yunjin use la ulti pero si tienes un personaje que tenga este set completo ya no se lo pongas a yunjin y ponle sueños opulentos de aquí en fuera ya no hay más ok ya no hay más son las dos mejores alternativas para yunjin por mucho pero si aún así quieres inventar una yunjin de ps no entiendo por qué lo harías en lo más mínimo pero bueno lo que yo haría será ponerle sueños opulentos de todas maneras ok entonces ahora sí que no hay mucha variedad te recomendaría dos de opulencia y dos de nobleza pero eso como que un pre en lo que consigues un set de cuatro piezas eso puede llegar a ser temporal pero no llega a ser tan notorio como los conjuntos de cuatro piezas ya mencionados reminiscencia no se lo puedes poner porque te quita ulti no lo necesitas petra arcaica puede llegar a ser pero yunji no hace un daño tan constantemente como para generar muchos cristales y aparte no es como que sea fácil aprovechar ese set de cuatro piezas no entonces no otro set bueno es que ya no se me ocurren más cosas afortunadamente ya no hay más que pueda decirte y pues ahí se queda tristemente ahí se queda gladiador si quieres para dps pero desaprovechas un poco todo entonces no mira mejor no le batalles no le busques por donde no hay y ponle cuatro de opulencia o cuatro de nobleza si ya tienes alguien con nobleza ponle cuatro de opulencia y no batalles más así de sencillo se buildea a yunjin y bueno que vamos a buscar en las piezas para que yunjin saque provecho esto es muy interesante debido a que tienes de dos sopas especialmente en una parte pero vamos por partes en la flor le vas a poner vida indiscutiblemente porque bueno no es como que tenga de otra en la pluma le vas a poner ataque porque no tienes de otra en el reloj vas a poner defensa ok eso tampoco es debatible le vas a poner defensa ok y en la copa le vas a poner defensa o le vas a poner daño geo el que tú gustes ambos funcionan perfectamente el daño geo vender enfocado a que te importe el daño que yunjin haga cuando la saques con la elemental entonces si tú vas a estar apreciando mucho de eso y quieres que haga un daño decente puedes apoyar eso pero ojo yo ya meto 10 mil de daño casi casi con esta cosa sin ponerme daño geo y el set de la opulencia te va a estar aumentando el daño geo entonces como de yunjin lo que quieres más que nada es la ulti puedes prescindir del daño geo y ponerle defensa para tener todavía más buffo de lo que viene siendo la ulti de yunjin y es lo que yo más te recomiendo hacer pero si tú aquí le quieres poner daño geo no hay ningún problema igual funciona igual es rentable a mí en lo particular me gustó más trabajarla con defensa para tener más aumento del buffo de su bueno de su ulti pero sea la que sea que escojas en esta pieza funciona perfectamente ok y bueno de la corona va a ser probabilidad o daño crítico según lo necesites yo elegí probabilidad crítica para equilibrar y bueno tampoco es que necesites tanto crítico no yo bueno no la tengo con mucho crítico ahorita lo tengo 82 pero tengo una buena probabilidad y bueno aquí viene una parte importante de yunjin que es la recarga de energía que va a ocurrir con recarga de energía yunjin escala con recarga de energía entonces las pasivas de tus artefactos tienen que apoyarte mucho con ello de manera que tú en pasivas vas a buscar defensa porcentual recarga de energía probabilidad y daño crítico primordialmente también se te puede escapar algún ataque porcentual y también se te puede llegar a ir alguna defensa plana por ahí y quizás y muy quizás la vida porcentual porque la vida porcentual porque la vida por el escudo que te da el elemental al hacer la cobertura es proporcional a la vida de yunjin como puedes ver aquí el tercer multa de la vida de yunjin ok entonces la vida puede ser una alternativa fiable para yunjin y que no muera tan pronto no pero bueno es que ya tienes tanta defensa que no es como que te importa tener mucha vida no y bueno yunjin ya le sacarás más provecho con el tiempo con las cargas de opulencia y obviamente ponle más defensa a mí falta subirle de nivel todavía y me falta conseguirle mejores piedras de artefactos digo no tengo las mejores piedras en lo más mínimo me falta daño crítico me falta defensa está con esta flor afortunadamente la pluma de vino bastante bien pero mi reloj es bastante mediocre entonces si es buscarle buenos artefactos y un yunjin para que escale y tener recarga de energía es increíblemente fundamental en sus artefactos y sobre todo en el arma entonces si le pones la poa filada celestial que de hecho yo le podrá poner esta que tengo con shogun raiden pero al final del día yunjin que te puedo decir la lanza de jade ya le viene bastante bien por la prueba crítica y si tuviera otra poa se la pondría yunjin sin dudarlo ni un segundo porque la recarga le rentaría incluso más que el daño como tal ok pero bueno es lo que te puede decir sobre los artefactos yunjin no tienen mucho chiste como puedes ver y realmente solo tienes dos opciones ok así que no es así que digas difícil de buildear pero es muy específica ok no hay como que mucha variedad que le puedas poner también le podrás poner dos de petra arcaica y dos de opulencia pero no renta tanto como cuatro de esto entonces como te dije por tema de rentabilidad esto viene siendo tu mejor opción por mucho en fin ya acabo con esto vamos a ver rápidamente unos equipos para yunjin que te recomiendo que le equipes para que bueno le saques provecho cabe decir que tú puedes aprovecharte o no aprovecharte de un segundo talento pasivo pero bueno suponiendo que no quieras aprovecharlo del todo el primer equipo que te recomiendo es éste al ataque hito goro yunjin y bennet porque va a ocurrir esto porque con goro vas a poder tirar la ulti para buffar defensa una vez tirada ulti de goro tiras la ulti de yunjin para que te detalla más buffo ataques normales porque tiene más defensa luego tirarías un bennet para aumentar el daño y luego tirarás la ulti del ataque hito que sus ataques normales para conseguir las cargas junto con los golpes del toro van a hacer mucho más daño luego acaba la secuencia de ataques cargados que seguramente vas a acabar haciéndola empezando a hacer otra vez ataques normales beneficiados de este aumento de daño tan radical entonces haces bastante daño y es una rotación muy constante y al ser tres protagonistas geo se recargan las ultis bastante rápido de manera que puedes poner el combo muchísimas muchísimas veces es el primer equipo que te recomiendo otro muy bueno es sin duda alguna el equipo con eula porque el equipo con eula lo que va a hacer es que tú lo vas a poner a eula obviamente vas a ponerle una shogun raiden o una fischl lo que tengas a me gusta más shogun raiden tu yunjin y un bennet porque porque esto va a ser una explosión de daño masiva ok la ulti de yunjin la tirarías y después tirarías la de eula siendo que los ataques normales se beneficiarían un montón del aumento de ataque de estos siendo que aparte de que harás mucho daño con la explosión de la ulti harás una cantidad barbarica de daño con los ataques normales que considera que eula pega muchísimo ataques normales siendo que un yunjin te vuelve simplemente un tanque mata todo si depositó se murió antes de la explosión ahora garantizas que va a desaparecer del mapa no otra opción muy inteligente que yo la he probado muy poco pero me gustó lo que me encontré es llevarte un tartaglia fireworks ok con raiden shogun o con beidou yo lo recomiendo más con beidou y llevarte a yunjin esto es una barbaridad ok lo que va a hacer aquí es que obviamente tiras yunjin tiras bennet tiras beidou y cambias tartaglia a pegar a puras dagas y con este tiempo va a ser con las dagas muchísimo más daño porque porque tartaglia al hacer cambio de arma siguen siendo ataques normales por lo tanto se bufan ok a diferencia de red en shogun que se dañó de ulti tartaglia se dañó ataques normales de talento 1 intercambiéndolo con el talento 2 entonces se beneficia normalmente de yunjin siendo que esto renta bastante bien y es un equipo muy muy decente para hacer daño de electrocargados y como yunjin no hace pulsos de de geo constantemente entonces no te va a robar reacciones de electrocargados siendo que esto va a ser muy muy destructivo obviamente eso también aplica para la hermosísima build de vaporizados con shangling y esto se enfoca que tartaglia haga más daño y que no sólo todo se encargue en los vaporizados de shangling cosa muy muy interesante pero te quedas sin escudero entonces ten mucho cuidado entonces pues bueno otra opción que puedes ponerle a yunjin es y aquí te rompo el corazón porque la verdad me quedé sin ideas de aquí otra cosa es que hayas buildeado a shangling de ps no sé por qué habrás hecho eso pero bueno eso también es otra alternativa pero no la recomiendo para absolutamente nada en builds pernafrost puede llegar a ser yunjin porque pero como que serían los ataques normales para hacer el daño crío pero no es como que sea mejor que el bufo del sombra verde o el en esas builds entonces como que no rentaría del todo y bueno puede llegar a ser si no tiene un sombra verde decente para para ese tema no ya que bufere ataques normales mucho y bueno harías mucho más daño mientras golpeas enemigos en crío pero como te dije no sé no es tan tan de convencerte pero bueno ahí está la opción por si la quieres utilizar y bueno cualquier personaje de ps también no el muy interesante con la ulti siguen siendo ataques normales que son simplemente ahora hacen daño geo pero se buffan gracias a yunjin entonces ya sanó el de dps y un gil es una excelente alternativa para aumentar tu daño y bueno ya respecto a lo que viene siendo jutao no le funciona porque es jaja cargados y un gil solo ufa los ataques normales de look tampoco los demás son supports que king también puede ser una alternativa muy interesante para con yunjin muy muy interesante ya que que king su daño se basa meramente en su ulti y en ataques normales y cargados pero como el ataque cargado es como que lo que más renta junto con el elemental puede que no sea lo más factible pero puede llegar a funcionar y a medio aprovecharse ok y bueno eso vendría siendo todo lo que a razor por supuesto razor por supuesto razor razor es una excelente alternativa con yunjin ok en sus builds de superconductor para hacer muchísimo daño físico siendo que si no tienes una eula perfectamente razor puede tomar ese puesto y en lugar de riding y fish el de llevar es un caella para que te dé el creo que necesitas para el superconductor y listo esa build con razor también puede funcionar te la mostró aquí rápidamente por si la quieres ver y es como que una build más free to play si te das cuenta ok ok aquí también lo que puedes hacer es quitarte esto y ponerte un cureta más decente como el lópez de diona o quedarte con bennett si quieres da igual y con esto ya el arma es perfectamente bien para hacer un buen daño con razor a daño físico ok es perfectamente rentable y un jin como él se basa meramente en ataques normales le viene excelente este personaje de soporte y bueno eso es todo lo que te puedo decir sobre nuestra querida yunjin es un personaje de lo más interesante a mí personalmente me gustó mucho el personaje cómo funciona cómo se mueve las habilidades y lo útil que puede llegar a hacer cabe decir que hay mejores suportes de geo obviamente el equipo de hito shong lee y albedo y goró sigue siendo infinitamente mejor y que básicamente bueno considera que yunjin realmente le viene bien tener equipos de muchos elementos para aprovechar el segundo talento pasivo y bueno en este caso pues bueno tengo a diana lo puedes cambiar por un bn tiene los cuatro elementos y tiene esto ya más daño a ataques normales por poner algún ejemplo de que puedes llegar a hacerlo pero no sí es un personaje muy constante muy bonito y que te da un bufo de daño más tremendo de lo que parece espero que esta guía te haya gustado espero que le es una oportunidad y un jin y que bueno ya cuando haga el vídeo de que debería sacar de personaje de lee yui en el sector linterna clar ten por seguro que un jin va a estar entre las primeras opciones y bueno nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima